Quiero ser aquel que a tu lado está Alumbrándote en la oscuridad Quiero elegirte entre las demás Sin amor gritar a toda la gente Cuando lo sientas tan bien Y quieras callar Voy a ser leal Guardaré este sentimiento por dentro Amor secreto Yo te prometo Aquí estaré Cuando me necesites Que en tu corazón me esconderé Tu amor secreto seré Yo te prometo Amor secreto Contigo quiero alcanzar el sol El mundo conquistar Y demostrar que entre tú y yo Hay un gran amor Que vive en silencio Mientras lo quieras callar Yo sé que siempre voy a ser leal Guardaré este sentimiento por dentro Amor secreto Yo te prometo Aquí estaré Aquí estaré Cuando me necesites Aquí estaré Y en tu corazón me esconderé Tu amor secreto seré Comienza a amar en libertad Tú ves que esto es de verdad No existe para mí No existe para mí La gente habla La gente habla sin saber Pero en lo nuestro hay que creer Ya no tienes que temer Amor secreto Yo te prometo Aquí estaré Cuando me necesites Yo te lo prometo Amor secreto Yo te prometo Yo te prometo Aquí estaré Tu corazón Con tu corazón Me esconderé Seré 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 Tu amor secreto Seré Tu amor secreto Tu amor secreto Yo te lo prometo Yo te lo prometo Corazón Te prometo Aquí estaré Tu amor secreto Esto es lo que siento Y en tu corazón Me esconderé Por dentro Guardaré este sentimiento Amor secreto Yo quiero ser aquel que a tu lado está Y, ya nadie se lo diré Tu amor secreto Seré